Se les ha escapado ya la número 5. Están presionándolo en el fondo. Gran presión en el ataque, ojo. Más claro que el agua la tiene, se viene solo, se viene, se viene. ¡Gol! Ahí lo tiene en el partido Esteban Laga. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empiece la jugada, ese pase atrás magistral. Qué bien que lo habilitaron. Quedó solito frente al arco. Y solamente tuvo apuntar el disparo.